Hola a todos, soy de Beto234 y les traigo un video de las aplicaciones de mi Nintendo 3DS que tengo aún en la fecha. Comencemos. La demo de Final Fantasy, Tetra Rhythmic, SpeedX 3D, Colors 3D, Zelda. Samurai World Destiny, Passacartas, Zelda, Link's Awakening DX, Zelda Force War, Anniversary Edition, Lightshot, Mario Bros, Art of Balance Touch, Sandy Flager, Freaky Forms, Excitebike, BBBB, Metroid, Return Samus, Pushmo, Guitarra Electrica, Kirby's Dream Land, Pokédex, Urban Champions, Shinobi, Donkey Kong, Mario vs Donkey Kong, Tetris, Partacademy, Dr. Mario, Xerbius, y Mario's Pick to Crush. Y también les mostraré los juegos que tengo. Es Mario Land, este juego ya me aburrió, no tengo nada que hacer. Mario Kart 7, buen juego. Street Fighter, este juego me encanta. Como ya les mostré, Zelda y Resident Evil Revelations. Pues eso es todo y suscríbanse, hasta luego.